Esta es la quinta clase del Panteón Municipal. Se dice que en este lugar el frío es más intenso, pero en el Panteón Municipal hay más que muerte, hay historia también. En el Panteón Municipal existen por lo menos 80 tumbas que podrían ser consideradas como patrimonio histórico. Entre ellas la de la familia Bello, que data del siglo XIX, una construcción de estilo neoclásico elaborada con cantera y herrería. Es una de las piezas más antiguas y de mayor valor. Entonces, bueno, esa es una que se encuentra en un deterioro, es una tumba muy buena, es un monsoleo con unas características muy bonitas, de una riqueza arquitectónica muy importante, y la cual sería necesario poder preservarlo. La dirección de Panteones creó un catálogo de monumentos funerarios donde se agrupan las más de 80 tumbas con todas las especificaciones desde fecha de construcción, estilo arquitectónico y materiales. Bueno, nosotros somos dos compañeros que nos hemos dedicado un poquito a ir restaurando la fachada del Panteón Municipal. Ustedes también observaron que se está rehabilitando la capilla y también las tumbas de más tiempo se podrían ir rehabilitando siempre que hubiera un presupuesto para que se fueran comprando todos los materiales necesarios. La solicitud para obtener el rango de patrimonio histórico fue remitida al Instituto Nacional de Antropología e Historia. De aprobarse, la restauración de las tumbas más deterioradas se pondrán en marcha. Con la intención, bueno, de proteger principalmente el monumento histórico, que se le dé el reconocimiento del monumento histórico y al momento de que esté este reconocimiento, pues nosotros podemos intervenir con mayor facilidad para poder restaurar esta obra. Entonces, a través de los diferentes restauradores que tenemos aquí en Puebla. Estos son algunos de los tesoros que guarda el Panteón Municipal, por lo que durante la temporada de muertos habrá mucho más que ver. Con información de Jonathan Arroyo, para SICOM Noticias.